Después de habernos quedado con dos años sin fútbol en Tuxtla Gutiérrez, ha regresado a Chiapas, a Tuxtla. La verdad es que nos sentimos muy felices y muy contentos porque cafetaleros de Chiapas están en su nuevo estadio, en su nueva casa, lo que es el Víctor Manuel Reina o el Estadio Soque, muy bien conocido, con capacidad para 23.000 aficionados, 23.000 gargantas que podrán gritar gol en una de las jugadas con los grandes exponentes de lo que es cafetaleros. ¡Cafetaleros! ¡Gol Chiapas! Estoy contenta, nosotros ya nos queríamos reunir, volver a tocar, los chinchines volvieron a tomar vida y estamos felices. La espera ha sido larga, pero valió la pena, ¿no? Viene con más fuerza y con más poder y a disfrutarlo. Sí, 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 por supuesto, y arriba cafetaleros. ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? Sí, venimos a disfrutar ahorita del fútbol un poco. Hombre, está fallando. ¡Dale, dale, dale, cafetaleros! ¿Qué está pasando? No, lo estamos pasando bien, es nuestro primer partido como esposo. ¿Cuánto tiempo llevan de casados? Cuatro meses. Cuatro meses, perfecto, qué bueno que estén disfrutando ya en esta nueva etapa de su vida. Hacer cosas diferentes, es un partido de fútbol. Ya se nos quebró, ayúdenlo a levantarlo. Pues bueno, se ha terminado el partido de presentación de cafetaleros ante Pumas y la verdad es que me sentí muy feliz y muy contento porque el volver a recordar todo lo que se vivió anteriormente en mis experiencias en este magnífico estadio, las vuelvo a recordar el día de hoy el estar con la afición, el estar con las porras te contagian de alegría, te dan ganas de bailar, te dan ganas de gritar y eso no importa si pierdes o ganes. Lo importante es que te la pases bien y que disfrutes el partido. La verdad es que no cambiaría por nada el llegar a este gran estadio, el Estadio Soque.